Dime corazón que hacer, si estoy sintiendo que me ahoga el tiempo No sale bien la vida de nuestros sueños y se convierte todo en puro deseo Dime corazón que hacer, que hacer con tanto y tanto sufrimiento Creo que es algo que yo no perezco, pero en realidad trato de detenerlo Dime corazón, ¿cómo puedo salvarme? Si hay una soledad que quiere atorlarme Es un dolor inmenso que quiere quedarte, adentro de mi pecho y no puedo sacarte Dime corazón, ¿qué puedes rescatarme? Si la esperanza se hace irrecuperable Te has convertido en Dios, ya no puedo ignorarte Ya nadie puede lograr, solo en preguntarte Dime corazón Dime corazón, ¿qué hacer? Esta distancia es más que la mía Es como lágrima y es como herida Y estar contigo siempre noche y día Quiero que tú sepas corazón Y tú sabes que busco todo es fantasía No encuentro el gusto, encuentro la alegría No encuentro la luz, no encuentro la alegría No sé que llene la alma mía Dime corazón, ¿cómo puedo salvarme? Si hay una soledad que quiere atorlarme Es un dolor inmenso que quiere quedarse Está dentro de mi pecho y no puedo sacarte Dime corazón, ¿quién puede rescatarme? Si la esperanza se hace irrecuperable Te has convertido en Dios, ya no puedo ignorarte Ya nadie puede lograr, solo en preguntarte Dime corazón Ay, dime corazón No puedo salvarme Si hay una soledad que quiere atorlarme Es un dolor inmenso que quiere quedarse Está dentro de mi pecho y no quiero sacarte Ay, dime corazón, ¿quién puede rescatarme? Si mi esperanza se hace irrecuperable Te has convertido en Dios, ya no puedo ignorarte Ya nadie puede hablar, solo en preguntarte Dime corazón Dime corazón Ay, dime corazón Ay, dime corazón Ay, dime corazón Ay, dime corazón ¡Adiós! Gracias